Les cantaré este corrido de un amigo de mi tierra Un hombre muy conocido que se pasea donde quiera No tiene ningún delito, no le gustan los problemas A la edad de 18 años se fue para el extranjero Y como lo hacemos todos, él se pasó de bracero Trabajando con los gringos, empezó a ganar dinero Es nacido en un ranchito, el rincón de Guayabal Él es Norberto Vallejo y los quiere saludar Y él les extiende su mano con toda sinceridad Ahora es un gran locutor Y el rey de muchos eventos Con muchos lupos de fama Él programa los conciertos Y darle gusto a la gente De México y el extranjero En el norte de la Florida Lo quiere mucho la gente También le gusta el tequila Al estilo caliciense Si le tocan prieta linda Él se pone muy alegre En su estación favorita Es la estación la invasora La mil quinientos cincuenta Es la que prefiere ahora En mero tampa florida Se escuchan a todas las horas ¡Gracias!